Que esta es, hombres, mujeres, sé que me está escuchando y que se está tomando los pesquitos hoy allí, esta, esta es para ese que después de tantas cosas en la vida, después de todo lo que le hizo, ahora te llama, dice Quiero salir, porque la noche es mía, la voy a disfrutar sin tu compañía, eh, ahora yo quiero vivir la vida, 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 al fin y al cabo esta vida es mía, mía, salí con el corazón partido y no quiero nada, ahora solo quiero lo mejor, trago la ropa, traídalo, ay, y llámalo como tú quieras, lo que tus días me resbalas, yo solo vivo a mi manera, Y llámame como tú quieras, lo que tus días me resbalas, yo solo vivo, y si usted es fanático del Conejo, con ese pedazo Baby deja de stock, o en el Instagram voy a darte vlog, quieres volver conmigo y don't give a fuck, ya tú rotaste todos los strikes, y no pienso hablarte por más que me estés dando like, no tengo cuatro baby, tengo 23 como Mike Me da mucho mejor así soltero, agrego, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero, no me hablen de amor verdadero, yo tengo una Colombia de que lo que sea, yo llegando con los míos, mi escuadra en lo que yo confío, crecí yo, yo nunca le bajo, no joda baby, arranca pues carajo, yeah Y llámalo como tú quieras, lo que tus días me resbalas, yo solo vivo a mi manera, yeah Las mujeres conmigo, dice La vida que yo llevo desde hace rato a mí me canta, listo soltero hago lo que quiero y nadie levanta mi falda, sé que será mala, ahora viene la nueva versión y más, sigo haciendo fama, después yo veo que agústico llevo a mi cama, que vivir de amores y estudiar no me hace falta, yo soy dueña de mi vida, a mí nadie me... Como dice Yo soy dueña de mi vida, a mí nadie me... Me va mucho mejor así soltero, agrego, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero, no me hablen de amor verdadero, yo tengo una colombiana y se lo meto entero, yeah Ahora yo quiero vivir la vida, 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 al fin y al cabo esta vida es mío, mía, salí con el corazón para tú y no quiero nada, ahora solo quiero lo mejor, le traigo la lupa, traigo la lupa, traigo la lupa, y llámalo como tú quieras, lo que tus días me resbalas, yo solo vivo... Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y llámalo como tú quieras, lo que tus días me resbalas, hey familia y aquí tengo mujeres muy duras pero Susy en la guitarra, dale como... A ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video